Comencemos con la información de Oriente Petrolero que a esta hora en tren y reconoce el campo del Estadio Monumental de Lima donde jugará mañana en busca de seguir en la Copa Libertadores de América su rival, la Universidad de Perú. Oriente Petrolero ya realizó reconocimiento de campo de juego en el Estadio Monumental. Mañana jugará su partido de vuelta a las 21 horas con 45 minutos. Donde hay que luchar todas las pelotas y donde hay que meter las ganas y la actitud que venimos metiendo en estos partidos. Ahorita vamos a jugar el contragolpe que la verdad es bueno porque vamos a tener mucho espacio. Así que bueno, la que tengamos tenemos que meterla, tenemos que tener la solidez defensiva que tuvimos el partido pasado y seguramente vamos a traernos algo positivo allá. Los albiverdes no jugarán solos ya que un numeroso grupo de hinchas llegarán hasta este compromiso. Llegan unas 200 personas, la verdad que el viaje son más de dos días, la mayoría se vienen por flota. Y nosotros que hemos podido conseguir los vuelos un poco económicos, no hemos venido en avión.